¡Buenos días! Oigan, hoy es el día... ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Así como dicen, ¿en dónde? Es un sonido de TikTok Chicas, es hoy Hoy vamos a ir a Disneyland Son las 8 de la mañana, ya vamos tarde Son las 8 de la mañana Tenemos reservación para desayunar, plebes En Plaza Inn, creo que se llama Mamá Mamá, dice La Lía también va, obviamente Aquí va mi muñeca No cuero ver, mamá, no cuero ver La llevo súper abrigada, plebes Pues resulta que miramos que Desde la otra vez Es que esto es todo un show, para las que no saben Estuve investigando fechas Ya no había plebes, todo diciembre Estaba lleno, lleno, lleno Pero yo no sé cómo Lo único que yo les recomiendo Es que estén checando las fechas Porque cuando yo chequé No había nada Y dos segundos después Se abrió una fecha Para nosotros Bueno, no para nosotros, ¿verdad? Sino que se abrió un spot Pues alguien seguramente canceló, no sé Y pude comprar los boletos Pero muchas veces me estaban diciendo No, que está todo soldado Y sí, pues sí estaba soldado Pero agarramos un boleto, gracias a Dios Y era para el día de hoy Yo ni siquiera me fijé Cómo iba a estar el día ni nada Yo nada más los compré Y ya después estuvimos viendo Que iba a estar lloviendo Bueno, que había probabilidad de lluvia Y hoy, pues sí, está nublado Sí, ya chequé Y sí dice que hay probabilidad de lluvia Pero, este Está en la noche, creo Está en la noche Pero pues ojalá, chinguitos Que no llueve mucho Si llueve, ¿verdad? Que no llueve mucho Y la llevo bien abrigada Porque está bien helado Está bien frío Y luego a la noche se pone súper mega frío Así que la lía va con guay Se me vea A casa se me olvidaba echar los guantes Pero ya se los eché Unos guantecitos Su cobijita ¿Qué más? Pues le llevo todos Lo único que no le he hecho Fue una chamarra ¿No qué chamarra? Pero le llevo un guansi Así bien grande Y se lo voy a poner encima Y lleva gorro Y gorro tras gorro Tras gorro Entonces yo creo que con eso Lo hacemos Ahí les digo Ahorita tenemos reservación Para desayunar En uno de los restaurantes Que tampoco había Pero lo estuve cazando Cazando, cazando Hasta que En una de esas que entré Había Alguien canceló Entonces yo agarré Había pero a las 8 de la mañana Entonces imagínense Ahorita son las 8 de la mañana La lía se despertó A las casi 8 No Eso era un no Pero encontré A las 9.50 Así que creo que Creo que vamos a buen tiempo Ahorita vamos a ver Así que ya nos vamos Vamos Ya vamos Ya vamos Venimos en un camioncito Ya estás lista Lía Ay que linda mi niña Sí Sí Let's go Ya llegamos Ya entramos Ahora sí tenemos que correr Porque tenemos las reservaciones Del restaurante Ya nos quedan como unos 15 minutos Lo bueno que entramos Entramos bien rápido La verdad Nos subimos a un trencito Hice caso Yo miré En uno de los Instagrams De una muchacha Que yo sigo Decía que nos estacionáramos En el parking lot De Toy Story Y nos estacionamos ahí Porque ahí hay unos trams Hay unos camioncitos Que te traen Y ya Rapidito No caminamos Ni nada En la noche Te van a volver a recoger Y te van a llevar para allá Y listo Mira 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 Lía Allá Mira 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 Y niña Mira Acá 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 Ey Ay Mira 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 Ay Jajaja Ay No Jajaja Qué lindo Oye mi amor, ¿qué pasó? ¿Es de Winnie Pooh? ¿Sí? Vamos a ir a Small Girl, que es donde están todas las muñequitas, un chorro de monas. La Lía se anda durmiendo porque, ¿qué horas son? Como las 11 y feria. Son las 11 y media. 11 y media, se despertó a las casi 8, 8, 9, 10, 11. Bueno, no, todavía no es como que mucha hora para que duerma ella, pero yo creo que entre que la música y que la andamos paseando y todo eso. Pero vamos a ir para allá, ya tenemos reservación, así que no vamos a hacer mucha línea. Vamos. ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida a la Lía! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Bienvenida a It's a Small Girl! ¡Para tu seguridad, por favor, permanece sentada durante tu viaje, mantendiendo tus manos, brazos, pies y pies dentro de los bosques. ¡Y por favor, mirad a tus hijos! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ya salimos, quiero que vean el estacionamiento de carriolas. De verdad que si vienen para acá, tráiganse una carriola que ustedes puedan distinguir fácilmente. o pónganle un listoncito, pónganle un listoncito así de algún color, algo que las distinga rápido porque de verdad dicen que a veces los miembros del staff mueven las carriolas y hay muchas carriolas que se parecen. O sea, la de nosotros pues yo sí la puedo reconocer. Mira, le agarramos el pin a la Lía de su primer visita. Y aparte traemos una cobija roja, así que con eso rápido la distinguimos. Sí, ellos también andan así como que checando, pero dejamos las carriolas como del otro lado y ahí no había nadie. Yo no miré que anduviera alguien checando ni nada. ¿Vamos a ir a subir a la Lía? No, no lo sumas. ¿Eh? No, que la vamos a ir a subir a un ride. ¿A los caballos, no? Para allá está lo de Mickey. Vamos a... Dice que la va a cargar, le va a doler la espalda. No, pues nunca. Ves que Dalía se enfada también de andar en la carriola. Entonces vamos a ver qué encontramos para allá. Mira, allá está la Mimi. Allá está Mimi. Estamos en el mundo... ¿Cómo se llama el Mickey? ¿Mundo de Disney? No, no. ¿Mundo de Mickey? ¿Town? No sé. Como donde vive la Mickey y la Mimi. Mira, acá están. Mira las servillitas. Todas estas ya las miramos. Ya las miramos este... Ahorita, Play, cuando fuimos a desayunar en el restaurante al que fuimos, ahí ya nos tomamos foto con ellas y todo. Mira. Esto es lo más cerca que lo pueden ver cuando están aquí, de este lado. Y en el restaurante al que fuimos nosotros, sí se acercan contigo un poquitito y luego tú te puedes tomar foto un poquito más cerquita de los characters. Está bien bonito todo. Ahí está la Mimi. Está muy navideña, miren. Mírala. Ah, es el Mickey, no es la Mimi. Yo diciendo que es la Mimi. ¿Qué? 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 Ahí está el pato Donald. Tenemos como unos 20 minutos aquí sentados. Porque en realidad ya se durmió. Tenía mucho sueño. Pero ya se despertó. Se durmió como unos... El pelo, el pelo. Se durmió como unos 40 minutos más o menos. Se las voy a enseñar. ¡Ay! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? ¡Ah! ¡La muñeca! ¡Ay! ¡Está tuerta la muñeca, está tuerta! ¿Ya te respetaste? ¿Descansaste muy bien? Menos días. Menos días, mi corazón. Ya se respetó, mi niña. ¡Ay! Ya durmió su siesta. Ahora sí. Ya anda lista para irse a subir. ¡Ira, ira, ira, ira! Como chompiras. Ya está lista para irla a subir a los caballitos. Y la vamos a ir a subir a otro jueguito que está allá. ¡Ay! La cara en la mía, la cara en la mía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué mosa le da una vergüenza! ¡Le da una vergüenza! ¡Ay! ¡Mi muñeca! Y... ¡Ay! Vamos a ir a subirnos a un... A un jueguito. Déjame darle la cabeza con este gorro. Pero... Está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Y como que con el gorro pues también se siente así bien calientito. No ha llovido nada. Ha salido... Ajá. Así como que ha chispeado un poquito. Chis... Chispiteado decimos nosotros. Hay unas chispitas nada más y... Y ahorita sale el sol y se va, sale el sol y se va. Yo ando buscando como un lugar donde vendan nachos pero no encuentro. Fíjense que algo muy curioso es que los cuestecitos que están así en las orillas los abrieron bien tarde. Nosotros llegamos que a las... Diez. A las diez aquí. ¿Aquí? ¿Aquí está en la altura final? Ah... Sí. Como a nueve y media más o menos llegamos y todavía no había ningún... ningún puesto. Y todavía ahorita como que los miro como que no hay... como que no está muy surtido pues. No sé si así es la obra. No sabe. Yo ando buscando un lugar con nachos. Y no los encuentro. Yo creo que no venden. ¡Lia! 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 Ya salimos de ese... ¡Miren! como tan endemoniado, pensé que iba a ser más suavecito y así subimos a la liga plebes, Dios mío en algún punto pensé que iba a llorar iba a llorar mucho pero no era bueno que no lloró nada nada, nada, al contrario, se rió al final la de haber dicho, pinches madre en el que me traen lo único place es que ahorita ando buscando el baño porque me ando re quieti y eso que yo aguanto mucho pero no sé, he tomado poquita agua no sé por qué tengo tantas ganas de hacer pipí y el Oscar también, así que voy a buscar esa cosa, oye pero me gustó, me gustó ese ride, no más que un calorón que sentía hoy no mira la lía, mira la lía mira la lía la lía es una maica para esos juegos le van a gustar, yo le dije a los canumbre, esta plebe va a salir como llorando, a mí no me gusta eso, para que me suben pero no, salió riéndose déjenme ir a buscar los baños el jefe es que es para le dije, estamos medio loco está haciendo frío, te lo vamos a comprar un ice cream ay, la cámara está ando moviendo para todos lados con este tipo, ten cuidado, es frío y sólido así que voy a esperar 10 minutos antes de subirlo gracias gracias sí, tenés un buen dinero gracias gracias y los que quiere comprar esos que va a ponérselo a la carrera de la niña dice y que se mire pues se lo van a dar como 40 dólares yo creo ¿cuántos? 20 20? 20 ¿te vas a poner una vez o más al rato? yo me la voy a poner Pero lo vamos a estrenar ya en la noche porque ahorita trae día y para qué gastamos la luz. Ah, sí, sí, es cierto. A ver, ¿qué compraste? No, mira. Porque ya va a empezar el desfile. Y que se fue por una piernita de pollo al pollo loco. Ay, pero te vas a llenar. Tú no imaginas desde aquí a mañana la desenvuelves. Huele bien bonito. ¿Está calientito todavía? ¿Está muy caliente? Pues sí. A ver, es como aguacala así. Sí, se me antoja pero a la vez me da como aguacala. A ver, Lía. ¿Me gustan? Está buena. Está buena. Está suavecita. Mmm, ¿no? Tiene queima. No, detiene queima. Ha, 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 ha. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres chocolate? ¿Quieres chocolate? Only one. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo está? A mí casi no me gustó esta. O sea, está buena, pero no es como... A mí casi no. Lo prefiero así solito. ¿Echamos aquí? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué? 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 Es muy bueno. ¿La Lía? La mirada de la Lía. ¿Qué? ¿Qué quieres ver? Ya son las 7 y vinimos a comprar unos chocolatitos. Unos chocolatitos calientes. Porque está haciendo un frillazo. Me estoy quemando del frío. Tengo mucho frío. Pero... Pensé que la Lía ya nos iba a despertar. Pero no. ¿Qué? Se durmió como 40 minutos y dijo... Y que no otra vez el vamos. Que vamos a estar a jugar. Le fuimos a agarrar unas papitas. Para que comiera papitas. Y cuando llegamos al lugar... Bien dormida la plebe. Nos terminamos comiendo las papas el Oscar y yo. Ya. Entonces ahorita se despierta y está morriendo porque le digo... Ha de decir... ¿Qué? ¿Ya están mis papas o qué? ¿Van dar mis papas? ¿Para? Ay no. Pero ya se despertó. A las 7 y 5. Ya. Un minuto más y voy a ir por mi... Pedimos un chocolate caliente. Y un... Muffin. De... De cinnamon. De canela. De churro chiste. De brincos y era así. Pero hay un gentío plebes. Mira. Hay un gent... Un gential. Un gential. Aquí voy. Ya está llorando. Ya dice que la levantes. Despertó. Eh. Mua. Mua. La Lía anda calientita. A ver, la suena mojada. Lía. 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 Te le voy a dar un panecito a ella. Lía. 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 Gracias por ver el video.